Bueno, una cosita, yo le aseguro que en ese libro no está, porque usted habla de ángeles caídos, pero aquí en la Biblia, por ejemplo, y si no está, para que lo vaya anotando para el próximo libro, para corregir ese, en Génesis, Rebeca habló de Noé, pero unos versículos antes, hay algo increíble, dice que aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, que los hijos de Dios vieron que las hijas eran lindas, tomaron para sí mujeres, entonces la pregunta, esos hijos de Dios, que son hijos de Dios, entonces, ¿cómo es la cosa ahí? Sí, está en el libro. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Eso no está ahí, ¿dónde lo dice? Sí, claro, que está aquí, donde están todos los nefilim, y todos los monumentos, y las heridas del mundo pedagógico, el escenario es el capítulo 14, el capítulo 13, 14, y 15, uso tres capítulos precisamente para hablar sobre la genética, que fue infiltrada, otra vez, Satanás siempre ha tratado de, cuando se le prometió a la mujer, Génesis 3, 15, que de la semilla vendría el Mesías, Satanás se vino, pero directamente a la yugular, atacar la semilla, o sea, la genética del ser humano, y lo vemos en el primer intento en Génesis 6, cuando los ángeles, se quieren mezclar con las mujeres, para alterar la genética, ¿cómo lo sabemos? Porque la frase, los hijos de Dios, ven el ojime en el hebreo, se traduce cinco veces, en todo el Nuevo Testamento, como ángeles. Nunca en el Antiguo Testamento, hijos de Dios, se usa, para referirse a los seres humanos, hasta el Nuevo Testamento. Entonces, vemos nosotros, que realmente hubo una infiltración genética, que produjo los nefilim, los que César mencionaba. Ah, caramba. Que es la palabra, que se tradujo, gigantes, en el versículo 4, que tenían cuatro metros de estatura, doce dedos en las manos, y doce dedos en los pies, de acuerdo a Segunda de Samuel, capítulo 21. Entonces, estos gigantes los acabó completamente David, y lo encontramos también en Segunda de Samuel, capítulo 21. Y lo más interesante de todo esto, es que a muchos han preguntado acerca de estos gigantes, o estos nefilim, que por qué ellos, después del diluvio, siguieron ellos reproduciéndose, por qué el diluvio no acabó con ellos. Por favor, los que tengan su Biblia, en Isaías 26, versículo 14, escuchen esto, que la Biblia menciona, y que nos deja completamente anonadados, sorprendidos totalmente. Muertos son, no vivirán. Isaías 26, 14. Han fallecido, no resucitarán. Caramba, pregunta, ¿de quién está hablando el Espíritu Santo? ¿De qué criaturas está mencionando que no van a resucitar? Porque tanto los buenos como los malos, vamos a resucitar. Pero aquí hay un tipo de entidades, que dice la Biblia, que no van a resucitar. Y la clave está en la palabra fallecido, que es la palabra que se usó para los gigantes en casi todo la Torah, o en los primeros libros de la ley, con la palabra Rafa, en el hebreo. Entonces dice así, han los Rafa, no resucitarán. Vemos pues claramente que los gigantes pudieron continuar viviendo por ser una raza híbrida después del diluvio, y ellos, ¿verdad?, pues no van a tener la resurrección de los muertos que vamos a tener nosotros. Así pues, podemos continuar escudriñando la Biblia y seguir descubriendo esos tesoros que creíamos que conocíamos. Pero recordemos que dice 1 Corintios 8, que lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de conocer. Y cuando nos encarcelamos en alguna teoría, en que ya conozco todo, y que ya soy teólogo, y que lo que me enseñaron es completamente inexorable, y es ortodoxo, y es eterno, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para poder saber que mucho de lo que hemos aprendido, realmente hay mucho más detrás de aquello que creíamos saber. Hay un capítulo sobre el anticristo y los nefilim. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué comenta usted al respecto? ¿Cómo se relacionan? Sí, el anticristo tiene que ser un ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2 Tessalonicenses, Cristo lo va a matar, y después va a ser lanzado al lago de fuego. Hay ahorita una gran controversia entre la invasión de Ezequiel 38 y 39, si Gog es igual que el anticristo, y si la invasión de Ezequiel 38 o 39 es similar al Armagedón. Y muchos han creído que realmente Gog es el anticristo, y que el anticristo y Gog son la misma persona. Pero estoy haciendo otro libro al respecto de eso, y no vamos a entrar ahorita a profundizar en eso. Después lo vamos a dar a conocer. Pero lo más interesante de esto es que la Biblia nos muestra en Apocalipsis 11 que el anticristo va a salir del abismo. Y cuando digo el anticristo, estoy hablando del principado satánico que ya existió antes de que el anticristo naciera, y va a entrar en la persona humana del anticristo para capacitarlo y darle los poderes que el anticristo va a tener. Entonces el anticristo va a tener una personalidad dual. Como lo sabemos, los cristianos preguntan, ¿cuántos espíritus tenemos? Tenemos nuestro espíritu y el Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces tenemos dos espíritus dentro de nosotros. Así lo mismo, vemos nosotros que en el área del mal, Satanás puede también enviar espíritus a personas no cristianas para que tengan una personalidad dual. Esto la psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, un ser humano puede tener tres, cuatro personalidades. El gadareno tenía cinco mil espíritus dentro de su vida. Y todo esto nos ayuda a entender por qué el anticristo va a tener los poderes que va a tener, y por qué el anticristo va a ser una persona que le abrió su vida totalmente a este principado satánico que le va a dar los poderes de inclusive resucitarlo cuando sea asesinado. Sí, de hecho usted dice que el futuro gobierno centralizado estará en manos de un dictador con poderes sobrenaturales como jamás se había visto en la historia humana. Aparte de la resucitación, ¿qué otros poderes en el día a día va a poder tener? Bueno, una de las cosas que nos sorprende en Mateo 24 que Cristo mencionó como una de las principales señales es que serían engañados. El poder más grande que hay ahorita en el mundo es el engaño. Es impresionante. Sabemos que el mundo está loco, pero más locos están los que siguen a los locos. Vivimos un mundo completamente conflictivo en la política, en la religión, en la filosofía donde realmente nos damos cuenta que ya la estabilidad y la sanidad mental en la mayor parte de las personas se ha evaporado totalmente. Los seres humanos están actuando ya realmente más bajo que los animales. Entonces el anticristo dice según de Salonicenses que Dios va a usar un poder engañoso y Dios va a mandar este poder a fin de que sean condenados aquellos que no quisieron recibir el conocimiento de la verdad. Entonces el poder más grande que existe ahorita en el mundo es el poder del engaño. Por eso tenemos que vivir de rodillas en la palabra porque es facilísimo que cualquier ser humano, pastor, misionero, cristiano, seamos engañados. Interesante. Si no tienen preguntas. Yo aquí, Jorge Estuardo, para incluir a alguien de los que están llamando, están contactándonos por el Facebook Live, dice ¿Cómo puede saber cómo se traduce la palabra Ben Elohim que es hebreo en el Nuevo Testamento si todo lo que tenemos del Nuevo Testamento está en griego? ¿Cómo saber que es la misma palabra hebrea? Es una pregunta. Bueno, acordémonos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte del Libro de Daniel como dos capítulos en arameo y todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Entonces cuando encontramos la palabra Ben Elohim es palabra hebrea para los ángeles en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es filios o es huíos en el griego que se usa para hijos y ya no se usa para los ángeles, se usa para la creación directa que el Espíritu Santo hace una persona que es regenerada por el Espíritu de Dios. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.